Todas las vacunas que ahora mismo se están suministrando y que se están administrando a la población española, europea y sin duda alguna también la estadounidense, cuentan con todas las garantías, con todas las garantías, con todas las seguridades. El análisis de riesgo-beneficio es sin duda alguna absolutamente desequilibrado en favor del beneficio, de salvar vidas, de defender la salud pública, de inmunizarnos todos, en definitiva de poder empezar a superar definitivamente esta pandemia. Y lógicamente en ese sistema de controles el que se produzcan este tipo de parones no deja de demostrar las garantías del propio proceso de vacunación. Yo quiero esto ponerlo en valor porque en España, por ejemplo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la EMS, desde el principio de la vacunación, en el mes de enero, ha estado recibiendo información diaria de todo el proceso de vacunación. De todos los posibles y potenciales efectos secundarios que podía tener la vacunación, ya fuese la de Moderna, la de Pfizer, BioNTech, la de AstraZeneca, la de Janssen, cuando venga. En definitiva, lo que quiero decirle con esto es que tanto a nivel europeo, en la Agencia Europea de Medicamentos, como también la EMS a nivel español, los profesionales que tenemos son de una extraordinaria cualificación. Gracias.